Gracias. Porque hay organización de adultos mayores, que funcionamos en el Mides, y la red AM tiene una red en todo el Uruguay, acá en la Costa, funciona, y funciona bastante bien. Queremos también invitar a las reuniones, las hacemos en la Intendencia y la verdad que los viejos somos la mayoría, somos un porcentaje, no la mayoría del Uruguay, digo, pero somos un porcentaje muy alto y que tenemos muchísimo para dar porque tenemos la experiencia y tenemos que participar con los jóvenes. Así que me parece fundamental, además otra cosa que me gustó Pila es que los parlamentarios vayan a las coordinadoras y a los barrios justamente para saber todas estas cosas que tenemos organizadas en todos los barrios, y acá en la Ciudad de la Costa funcionan muchas cosas, y que a veces no saben los parlamentarios, todo lo que la sociedad civil organiza. Así que nada, eso, muchas gracias por estar ustedes también acá. A mí me surgen dos o tres cosas. Una, Juan Raúl hacía referencia a un reconocimiento que había habido a nivel de Naciones Unidas en cuanto a los avances en derechos humanos en Uruguay. Que había, si no recuerdo mal la cifra que dijiste, era 187 recomendaciones y solo una no fue acompañada por Nigeria en su caso. Voy a decir una grosería, pero con la que voy a decir, el Frente Amplio es una cagada comunicando. Yo quisiera, yo les preguntaría al compañero y a mí mismo, este, ¿cuánto sabíamos nosotros de esto? Esto que nos hace, nos da orgullo, no solo de tener a los compañeros que logran eso, sino que todo eso es un logro de todos nosotros, lo hayamos sabido o no. Es decir, porque se hizo fuerza como masa Frente Amplista para que esos logros existieran. Pero hay otro montón de baches, a los que hacemos referencia de todas maneras, y no comunicamos bien, obviamente nosotros no comunicamos bien. Nos hace falta diario, nos hace falta radio, nos hace falta cosas para llegar a comunicar. Como ese comité de base que vos decís que lo tienen los compañeros sin agua y sin luz en una región norte de Montevideo, ya es para que a alguien se le caiga la cara de vergüenza. Algunos de los compañeros que están ahí, que podrían resolver eso rápidamente. Otro tema que me preocupa muchísimo es caer en el alarmismo de que la policía, a partir de hace cinco días atrás, son los enemigos de nosotros. La misma policía que hemos estado orientando los últimos 15 años, con las escuelas de formación de oficiales y de agentes, los últimos 10 años con el mismo compañero, es decir, nosotros sabemos bien que tenemos que esperar otra cosa. Que a alguno se le vaya la mano porque el ministro es una normal, eso es otra historia. Sí, yo creo, claro, claro, porque es un hombre que se ha hecho de a caballo, nos dice él, caballos de carrera, caballos de carrera. En los hipódromos, en Paisandú. ¿Se sabrá hoy el volumen de apuestas clandestinas en carreras de caballo? Yo estoy jubilado en casinos municipales. Conozco algo de ese tipo de problemas de los juegos. Entonces, es esperar que el ministro del Interior ponga en conocimiento eso que él tiene. Hay contradicciones. Nosotros mismos debemos comunicar mejor sobre esto. En el Día de la Mujer, ayer hablaron los noticieros, estos noticieros de los que tenemos que escuchar nosotros, reconocen que va a haber una mujer que va a dirigir por primera vez un navío de guerra, una comandante de capitana de fragata. Me parece que es un logro importantísimo para Uruguay. Venimos tarde. Gente muy vieja, como el Canario, por ejemplo, sabe que Valentina Terescova hace más o menos 50 y pico de años que fue la primera mujer en el espacio también comandaba un portaaviones nuclear. Venimos un poco tarde. Esos reconocimientos creo que nos hacen falta a todos ponernos a rueda de qué es lo que está pasando y qué ha pasado. Eso, simplemente hay otro tema que ustedes tocaron y que nos alegra muchísimo y que inquietan a todos nosotros a saber, a difundir. Eso. Muchas gracias por el compañero. Un breve comentario sobre... Están muy vinculados los dos aportes que hemos recibido de la compañera y el compañero. Pero, sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar muy seriamente, y sobre todo cuando llegue la hora que no tengo duda, llegará pronto, de que nos tengamos que hacer cargo del gobierno nuevamente, es no solamente cómo comunicar, sino comunicar. La institución nacional de derechos humanos nace en un gobierno del Frente Amplio. El Uruguay no tenía defensor del pueblo, había un viejo proyecto de hubo batalla que nunca prosperó. No tenía defensor del pueblo. Bueno, acá se buscó una manera al Uruguay y la Defensoría, el Mecanismo Nacional de Prevención, todos estos son instrumentos que hacen a la charla de hoy, que son los derechos humanos, instrumentos internacionales, derechos humanos consagrados en la Convención Internacional contra la Tortura y demás tratos crueles, inhumanos y degradantes. La constitución de órganos no políticos, por eso yo dejé la vida como ni cuando tenía 18 años y votaba por primera vez en esta campaña electoral, pero por suerte, porque a mí me hace gracia cuando me dicen que me vendí, no me podía vender porque no podía tener precio, no me hubiera vendido igual, pero no me podía vender porque no podía tener precio, porque la ley es mucho más exigente con los directores de la institución de derechos humanos en cuanto a la inhabilitación posterior política que con los directores de entes autónomos, etc. Más aún que con los directores del Banco de Prevención Social. Y yo creo que está bien, porque da una garantía de la no utilización, la no partidización de estos mecanismos. Pero Uruguay no tenía el Mecanismo Nacional de Prevención. Los tres instrumentos internacionales más importantes, la Defensoría del Pueblo, ni Institución Nacional de Derechos Humanos. Bien. Yo lo digo autocríticamente. Creo sí que hay un tema de cómo comunicar las cosas. Pero creo que también hay un tema que damos por sentado que la gente sabe las cosas por arte de magia. Y acá hago autocrítica. La Institución Nacional de Derechos Humanos, los tres organismos que acabo de citar, para no estarlos nombrando todo el tiempo, según la Convención Internacional de la cual Uruguay es parte, ratificada por el Parlamento, necesita dos años de funcionamiento antes de ser evaluada y aceptada o rechazada por las Naciones Unidas. El día que cumplió dos años, las Naciones Unidas la reconocieron y la habilitaron como un organismo acreditado. Las Naciones Unidas la califica. Hay una calificación. A, B, C y D. Por suerte, D, hay una sola en América Latina, no es ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua. La única institución que las Naciones Unidas consideraron no independiente es la de Honduras. País gobernado por un presidente de elecciones que la misión que mandó Maduro declaró fraudulenta, pero después Maduro no hizo ninguna conferencia de prensa, entonces nadie sabe. Entonces no lo desinvitaron. No estaba en la lista de los desinvitados. Ni Honduras, no me dejen irme del tema, ni Honduras, ni Bolivia, ni Haití, donde yo no sé cuánta gente en Uruguay sabe que las manifestaciones se dispersan rociando el combustible y prendiéndole fuego a los manifestantes. Siete muertos diarios promedio en Haití. La primera república independiente de América Latina. Bueno, pero no le preocupa mucho al señor Armando. Pero cuando a la Institución Nacional de Derechos Humanos se la reconoce, se la tiene que calificar. A es el máximo. Se supone que, de eso la mente, en América Latina está Honduras, pero se supone que siempre se califica con una manera de estimular a mejorar. Se califica cada dos años. La Institución Nacional de Derechos Humanos, que va por su segundo consejo directivo, siempre, y es el único país de América Latina que en los casi que ocho años ya de existencia en la institución, todos los años recibe la calificación de A+, por parte de Naciones Unidas. El episodio que he citado el compañero parafraseándome, es lo que se llama el examen preventivo universal, el EPO. Ahí lo que hay son recomendaciones de los países. Y fue tal cual. Pero yo voy a agregar alguna cosa que es interesante de saber. 186 países hacen recomendaciones. Es decir, se toman el trabajo porque son las cancillerías. No es que el señor que está sentado detrás del cartel que dice Alemania, Francia, Checoslovaquia, lo que fuera. Sino que ahí hay un trabajo de seguimiento de cancillerías, de la propia Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y lo que hubo fueron 186 recomendaciones que eran a su vez felicitación. Era, en este tema, que han avanzado tanto, recomendamos tomar tal medida. Los gobiernos pueden aceptar o no las recomendaciones. Y el caso de Nigeria, que tú citabas, lo que fue exactamente, para explicarlo bien, es Nigeria, por su legislación interna, le recomendó a Uruguay derogar la ley de matrimonio universal, igualitario. Y esa fue la única recomendación que el Uruguay rechazó. Pero yo agrego algo que, en aras de la brevedad, no dije en mi primera exposición. Otra cosa interesante, y yo lo veía, a veces en estas reuniones una prenda de más en los pasillos, y tomando un cafecito, y que en las reuniones formales, propiamente dicho. Y yo veía que llamaba la atención a los delegados de los demás países, que mientras que el que se sentaba por el gobierno recibía un rezongo del que se sentaba por la Institución Nacional de Derechos Humanos, en el caso de Uruguay, trabajábamos luego los ratos libres juntos para ver cómo llevar adelante de la mejor manera la recomendación hecha. Esto, que yo lo cuento acá en una rueda de amigos, una noche maravillosa como esta, en el ámbito del Palacio de las Naciones de Ginebra, causaba asombro. Causaba asombro. Había un cuarto intermedio de 20 minutos, y nosotros nos sentábamos, yo iba con la doctora Guianze, estaba, ya dije, Homero Guerrero por el Poder Ejecutivo, y él iba tomando nota, y nos sentábamos y conversábamos sobre cómo podíamos hacer al regreso para que la Institución Nacional de Derechos Humanos le hiciera las recomendaciones apropiadas al Poder Ejecutivo para que llevara adelante las recomendaciones que se estaban haciendo. Yo les puedo asegurar que, no sé si muy poquitos o ninguno, no sé, pero era algo que realmente llamaba muchísimo la atención. entonces creo que sí, que además del modo de comunicar, que es de lo que más se habla estos días, hay un tema también de informar. Hay mucha gente que recién ahora cuando está vislumbrando que pierde algunos derechos, se da cuenta de los derechos que tenía. Tuvo que esperar a que le amenacen con perderlos para darse cuenta que se le pertenecían, que se tendría que haber empoderado de otra manera para que les resulte más difícil quitarse. Bueno, la compañera fue muy elocuente. Yo no quiero agregar más ejemplos porque creo que es así. Yo me pensé que este clima que estamos viviendo ahora, incluso en cuanto a la inestabilidad de la propia coalición de gobierno, lo íbamos a vivir en seis meses. Algunos me decían, no, pero vos, no seas pesimista. fatalista. Un año. No, lo estamos viviendo a la semana. A la semana. Y después una cosa que a mí me parece también muy elocuente porque va contra la transparencia que con nuestros aciertos y nuestros errores, y yo digo nuestros porque me hago cargo del mismo día que asumió el presidente Tabaré Vázquez en su primer gobierno, a la fecha si yo me hago el frentista retroactivamente. Aquí entre nosotros yo voté al frente antes de... Una vez, una vez, repitime una anécdota, pero no deja de ser graciosa. La única vez que conté que votaba al frente cuando todavía estaba en el Partido Nacional, la única vez que conté fue por un error del padre del actual presidente de la República. cuando la segunda vuelta de Mujica, que en realidad era la primera o segunda vuelta que había, porque Tabaré en la primera elección ganó en primera vuelta. Entonces, era la primera o segunda vuelta que había. Entonces, nos citó a todos... Bueno, había habido una que había ganado ayer, pero después de ganar el frente era la primera que había. Entonces, el doctor Lacalle citó al director y a los dirigentes a los referentes y dijo, bueno, ahora es muy importante para esta segunda vuelta decir claramente que no están en discusión los partidos, están en discusión los nombres. Soy yo o Mujica. Y entonces, yo ahí, pero fue la única vez, las otras veces fue de contrabando. Levanté la manita así y dije, yo entendí bien, no hay que irse del Partido Nacional para votar a Mujica ni irse del frente para votar a la calle. Exactamente, le dice. Bueno, entonces yo voy a anunciar que voy a votar a Mujica. Bueno, en el ambiente se cortaba, pero bueno, me la dieron servida, no cabecear en un caso de eso. Y yo, para no tener que hacer uso de la palabra después, creo haberme referido ya hasta así. Pero, en honor al comité, yo quiero contarles una anécdota, así tú me dejas. Además, ella va a ser la primera que puede verificarlo porque está el original del libro al que voy a hacer referencia, está en el palacio. Hasta hace poco estaba en la biblioteca en una vitrina, espero que siga estando en una vitrina. Ahora, hace poco estábamos hablando con el amigo que conocimos en San Pablo hace algunos cuantos años, que en Brasil, acá en la prensa no salió nada. no poquito, no se supo la noticia. El libro que Luis Viñolo y yo escribimos hace poco sobre las posturas de Wilson respecto al tema sindical, fundamentalmente, sobre la política internacional, en Brasil sacó tres premios muy importantes. La verdad que yo, hace años que me da por escribir y es la primera que sacó un premio. Y no uno, tres. Realmente fue una jornada muy emocionante. En el caso del mejor libro del año, es la primera vez que en las ferias del libro de Brasil se elige un libro no brasilero. O sea, no es solamente que por primera vez un libro uruguayo, por primera vez un libro que no es brasilero. Tres premios importantes, derechos humanos, crónica histórica y mejor libro del año. Asociación de la Prensa, Movimiento Justicia y Paz y Orden de Abogados de Brasil. O salió una línea. Pero el primer libro que escribí, que a este no le llegan ni a los tobillos, de la zona de oficio, de tiempo, de baquete, de todo, fue un libro que un ejemplar y van a ver por qué lo quiero decir especialmente en este comité. Un ejemplar del libro, yo estuve tentado después, no sé por qué no lo hice, porque hubiera sido una linda idea, de escribir un libro de ficción que es la biografía de ese ejemplar, no del libro, de ese ejemplar, porque ese ejemplar cruzó el Atlántico permanentemente. Yo lo escribo, lo presento en Costa Rica, mi padre se lo lleva para Londres. Después un amigo de mi padre que estaba preso, eh, queda en libertad y mi padre se lo manda por una dedicatoria. Después, eh, muere el amigo de mi padre y este libro me llama, un librero en la calle Yauri, casi 21, me dice, tengo un libro con una dedicatoria de tu padre, me la lee, y yo, ah, guardame lo que voy mañana. Al otro día voy y me dice, lo vendí. No, no, prometiste que bueno, te guardé la fotocopia de la dedicatoria, pero lo que pasa es que la oferta que me hizo, ¿quién lo compró? Dice un coleccionista español. Bueno, cuando asume la presidencia de la Cámara de Representantes Roque Faragones del Frente Amplio, visita las Cortes de España y el presidente de las Cortes se lo regala este ejemplar. Roque Faragones lo mira, está dedicado por mi padre a un amigo y dice, ¿cómo tienen ustedes este libro? Bueno, porque lo compró un coleccionista de dedicatorias y se lo regaló el rey y cuando el rey se enteró, el rey era el padre del actual rey, cuando el rey se enteró que venía el presidente de la Cámara, lo mandó para que se lo regalara. Roque Faragones cruza el Atlántico de vuelta con el libro y lo dona a la Biblioteca Nacional. Y la dedicatoria es el día que el general Sereñi recupera la libertad y dice textualmente, Alíber Sereñi, general del pueblo, por lo tanto, mi general de su amigo entrañable, Wilson. Me pareció importante contar esta ley de la ley. Mucha gente me pregunta eso. Yo siento que estoy en la trinchera que me manda lo que yo aprendí como yo me formé políticamente. Ahora, ¿cuál es la modalidad? No sé, porque lo que estoy seguro es que el Partido Nacional, si Wilson viviera, no sería este mamarracho y si fuera este mamarracho se habría ido hace tiempo. Lo que es interesante de este libro que publicamos con Viñolo es que es el primero que responde a una investigación y las cartas de los últimos años, incluso de los últimos años del exilio, las cartas de su puño y letra demuestran un desencanto muy grande suyo con la dirigencia del Partido Nacional. Hay un episodio, no quiero irme del tema de... Pero hay un episodio que a mí me pareció muy elocuente porque confieso que yo no lo sabía. Y curiosamente el que me entregó este documento fue Carlos Julio Pereira unos meses antes de morir. Él le escribe en aquella época el Partido Nacional y el Partido Colorado que podían funcionar legalmente. Había un interventor para cada partido militar. Da la casualidad que el interventor militar del Partido Nacional es ahora integrante de la Secretaría del doctor Lacalle del presidente. Pero había un triunvirato en cada partido. Sereñi estaba preso durante el periodo que Sereñi estuvo en libertad. Yo estaba todavía en Montevideo y hacíamos unas cosas que se llamaban Jornadas de Acción Nacional. Pero el triunvirato blanco era Andardo Ortiz, Carlos Julio Pereira y Mario Jéger. Y viene el subsecretario de Estado para América Latina de los Estados Unidos de un gobierno con el cual nosotros hacíamos mucho lobby que era el gobierno de Jimmy Carter. Cuando llegó Terence Todman después fue embajador en Argentina un afrodescendiente americano subsecretario de Estado repito recibe al triunvirato en en la embajada de Estados Unidos. Y Wilson les escribe una carta diciendo palabra más palabra menos. Está en el libro el texto estoy haciéndole una propaganda al libro. Dice me dolió mucho la visita que hicieron en la embajada de Estados Unidos. Si el que estaba de visita era el señor Todman el que tendría que ir a verlo sido a ver es el señor Todman. Pero mucho más me dolió el documento que le entregaron. Yo confieso que cuando me hago de este papel ni siquiera conocía el documento. Y en la carta a Wilson le ponen ustedes en el documento ponen que Uruguay no es un país peligroso entre comillas porque la izquierda es minoritaria. Y suman los votos blancos y colorados y dicen el capitalismo es mayoría abrumadora como para tranquilizar a los americanos. Bueno, yo quiero decirles que me sonó mucho estoy repitiendo lo que dice la carta de Wilson me sonó mucho a una adulonería me trajo recuerdos de la caravana de la democracia del 71 lo que me significa una patada en el hígado textualmente estoy citando palabra más palabra menos lo de patada en el hígado no puedo olvidar y finalmente pone ¿y quién les dio permiso para sumar mis votos a los del capitalismo? Yo no creo en el colectivismo marxista pero no me siento capitalista y si tenemos que sumar los votos de la última elección hay que sumar que dos tercios del país votaron por un cambio y un tercio por el continuismo que fue el que dio el golpe de Estado entonces yo lo que no tengo duda no sé si con esas banderas o dos banderas juntas no sé hoy el espacio es este el frente se ha transformado en una verdadera síntesis del pensamiento progresista yo no podía estar en otro lado pero lo que no dudo es que sin saber porque no soy adivino cuál es la modalidad estaríamos en la misma trinchera yo lo único ahora estoy más difícil pero en realidad lo único que quiero decir respondiendo no respondiendo pero que tiene que ver con lo que dijo el compañero de las mujeres la primer mujer que va a ser capitana hoy se está hablando mucho de la derecha de bueno las mujeres el papel de la mujer y tal en lo parlamentario de la banca de la bancada del partido nacional hay una sola mujer de 33 legisladoras hay una sola mujer el frente amplio es la fuerza política que tiene el mayor porcentaje de mujeres y lo tiene porque es un partido que ha luchado o sea por la paridad o sea que ha tenido listas paritarias y que además se ha llamado y se ha definido como un partido antipatriarcal los otros partidos que hoy y lo digo específicamente por Beatriz Argimon no la conozco no tengo nada en contra de ella pero de alguna forma está embanderando se está embanderando lo que tiene que ver el feminismo y restablecer la bancada bicameral es vergonzoso la foto la foto de tanto el partido nacional como el partido colorado de la participación de mujeres en política es una foto nula si no fuera por el frente esa foto es inexistente simplemente eso que tiene que ver con lo que decía de la capitana si no fuera por nosotros y por las decisiones que tuvo el partido sería imposible eso ah y otra cosa que cuando nombraste a la Regam que la institución nacional de derechos humanos a la cual yo quiero ver de una forma porque de verdad es un espacio hermoso con gente hermosa generó un espacio con todas las organizaciones sociales vinculadas a derechos humanos para que hablaron o dieran su visión acerca de la ley de urgente consideración entre ellas estuvieron también organizaciones vinculadas a personas mayores y estuvo también la Recam y dio su visión acerca de cómo el instituto de personas mayores en esta ley de urgente consideración también pierde un montón de trabajo que se ha generado así que hasta esos hasta esos instrumentos que nada tienen que ver con urgencias se quieren transformar en esta ley así que bien termino por acá te atreví a nomás y bueno no sé si alguien tiene algo más para decir o para preguntar fundamentalmente recordarles a los representantes nuestros fundamentalmente a las mujeres que siempre en todas actividades en las cuales nombramos los derechos avasallados de muchas mujeres aquellas mujeres más avasalladas que son menos visibilizadas nunca están presentes en estas circunstancias y estamos casi siempre hablándole de derechos avasallados en general a mujeres que tienen conciencia y que se defienden que saben defenderse por lo menos yo siempre me siento defender y que generalmente pertenecemos a un grupo de trabajadora lo cual no es un privilegio es un derecho pero en este país durante muchos años un privilegio es una madre mujer yo fui madre soltera pero pude trabajar pude estudiar pude trabajar etc y a mí una cosa que me preocupa y que reclamo de nuestros legisladores de nuestros representantes de nuestros dirigentes de nuestros referentes es que logremos llegar pero de verdad de verdad no en el discurso este porque siempre y conozco muy de cerca el entorno porque he trabajado y sigo trabajando metida en un medio en el cual estoy a diario en contacto con mujeres que no conocen sus derechos pero que nosotras nos arrogamos el derecho que no nos corresponde de ir a defenderlas cuando no les comunicamos que pueden y deben ser defendidas por sus derechos defenderse pero no porque de buenas que somos las vamos a defender sino que ellas tienen derecho y la mejor forma de que esas compañeras conozcan es conociendo sus derechos nosotros tenemos que lograr de verdad llegar a esos espacios porque de verdad hay niñas todavía y mujeres que creen que deben obedecer y que creen que si consiguen un trabajo es como que les dan que es una dádiva que los patrones son buenos hay lugares donde todavía hay mujeres que no saben que existe una ley que ha mejorado muchísimo el estatus de la empleada doméstica muchísimo y habemos lamentablemente gente que se dice de izquierda y que debería hacer valer los derechos de las personas que están colaborando en su casa trabajando y no lo hacen habemos muchos compañeros digo compañeros compañeras frente a plistas que a veces no reconocemos los derechos de la persona que está colaborando en nuestra casa y nos portamos bien y somos buenos y somos buena gente y nos decimos compañeros bueno eso también es importantísimo que que se visibilice que se les explique que se les liga las cosas y se asombran a veces algunas mujeres cuando les decimos tú tenés un derecho es mi obligación es la obligación del que te contrata y es la obligación del que te va a atender en tu lugar de salud que te explique que te informe y que te trate con respeto pero esas cosas que parecen tan ya intrínsecas del trato que debe existir del relacionamiento entre los ciudadanos no existe y no se concreta si tú no le decís hay una ley número tanto o hay una ley por lo menos que tiene tal nombre que te da esos derechos entonces a eso voy a que de verdad de verdad y no solo el discurso no solo para la galería esto se concreta y ese es un compromiso que debemos asumir medianamente creo que habemos algunas mujeres por suerte que hacemos lo posible poquitito todos los días todos los días respetándonos y respetando a nuestras compañeras y a nuestros compañeros también que a veces hay compañeros que también son segregados y son marginados y lo que decía tú lo dijiste eso de que algunos nos consideran vieja de M y sí lamentablemente son cosas que se arrastran porque se nos ha este investido a la mujer que lo femenino es estético y todo aquel toda aquella mujer que es vieja arrugada fea negra oscura de pelo chuzo es fea es fea no sirve no 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 forma parte de lo que es lindo de lo que es bueno de lo que es admisible y no es así por supuesto entonces pero eso lo tenemos que recalcar con nuestra actitud porque parece que solo llega a determinados estamentos la gente que tiene posibilidades de acceder a una mejor educación a una mejor repasión cada vez más privada y eso lo tenemos que ir haciendo día a día tratando de erradicar ¿dónde? desde un lugar que nos corresponda por poquito que sea por modisto por humilde que sea hoy un grupo de mujeres entre las que me cuento y algunos hombres celebramos el día de la mujer trabajando en un viejo ómnibus que se está desarrapando se está desarmando casi que es una biblioteca popular y allí trabajamos todos juntos y yo les decía a todos llamo a celebrar el día de la mujer de esta manera tratando de que se acceda a una mejor comunicación una mejor interrelación y una mejor educación que no se da solo en la escuela tenemos que empezar desde acá adentro hacia afuera así que yo les agradezco que hayan venido y te agradezco que hayas aceptado espero que les haya vertido Verónica Baleato yo hablé con ella justamente para que tu compromiso tu disertación de hoy no fuera solo este hacer hincapié hacer énfasis en los derechos de los colectivos que últimamente han estado muy visibilizados y que está muy bien que peleen por sus derechos pero sino en tratar de conocer y defender aquellas leyes que permitan que vivamos todos con dignidad que esa es la mejor manera después cada uno que haga con su vida lo que su conciencia le diste pero hay que conocer esos derechos y defenderlos estar preparados para defendernos no alarmarnos no alertarnos no vamos a salir de la piedra pero tenemos que defendernos de esa manera conociendo muchas gracias buenas noches a todos yo quisiera tocar un tema que no se tocó y es la mujer y la educación existen o sea desde que yo comencé a estudiar yo elegí una carrera que desgraciadamente era una carrera de hombres en mi época ahora ha ido mejorando y existen muchas mujeres pero desde todo punto de vista la mujer profesional profesionista o con especialización en algún tema siempre por más bonita que sea es discriminada en el puesto porque va a tener hijos porque se casa porque los hijos se enferman entonces todo eso trae una suerte de discriminación yo tuve la suerte de trabajar en un empleo público en la cual eso no se siente tanto pero la mayoría de mis compañeras de profesión trabajando dentro de la industria privada ninguna llegó a puestos de jerarquía justamente porque fueron discriminadas por ser mujeres quería hablar de ese tema porque no se tocó y creo que es fundamental que las mujeres que estudian o sea que investigan en la ANI o en el Clemente Estable o en el Paster deberían de ser tomadas y consideradas al mismo nivel que un hombre porque somos exactamente iguales no es que uno valga más que otro o uno tenga más inteligencia que otro somos iguales a la hora de llegar a decidir sobre un problema no vale que seamos mujer o hombre vale lo que nosotros conocemos y sabemos yo solamente quería tocar este tema porque no se había tocado muchas gracias una preocupación mía es cómo se va a continuar la investigación sobre los crimes de la dictadura durante este periodo se hizo bastante y no se hizo todo lo que se podía haber hecho pero creo que algo se fue hacer una pregunta para Juan Raúl que concretamente si hay un tema que el gobierno tendría que investigar el caso lo vino envenenado vos lo investigaste ¿hay alguna posibilidad o vos ves que puedan encarar ese tema? digo porque si no se investiga eso no se investiga nada y después a ver qué podemos hacer hay mucha gente que está investigando que hacemos esfuerzos de repente aislados de ver cómo podemos juntarnos para colaborar en esas investigaciones pero no hay que cerrarse yo pienso que hay mucha contradicción entre el gobierno alguna gente puede ser que quiera investigar otros no pero digo en ese panorama ¿qué podemos hacer? si yo voy a dar en esto una opinión muy personal yo te pediría que cualquier matiz y todo a ver hoy acá en el departamento de Canelones en la ciudad de Toledo se estuvo trabajando en el pedestal que va a llevar el monumento de Julio Castro en el lugar donde fue encontrado Julio Castro parece haber desaparecido para ser una figura emblemática como lo fue en vida fue el primer fue el primer caso de desaparecido reconocido como tal por los organismos internacionales porque estaban tan acostumbrados a la impunidad tanto dentro como fuera de fronteras que dijeron que se había ido él desapareció en su indio amarillo una camioneta indio los más jóvenes no saben lo que es una camioneta que se armaron acá la camioneta indio amarilla él junto al recientemente desaparecido vicealmirante Alex Lebel yo recuerdo la noche del golpe de estado perdoname que abuse de mi condición de todavía no tengo 60 tengo 3 años más de 60 pero yo recuerdo la noche del golpe de estado cuando llegó llegaron dos noticias muy fuertes la foto de Lebel frente a su casa con un cartel que decía bajo la dictadura y su uniforme esperando que lo fueran a buscar y llegó la carta de renuncia de un embajador de carrera que había tenido que ganar su cargo en el tribunal de lo contencioso porque Bordaberri no quería nombrarlo bajo ningún concepto y finalmente había salido la veña en el senado para ir embajador al Japón Alfredo Bianchi y me acuerdo que cuando llegan esas dos noticias a punto de iniciarse la sesión de despedida del parlamento mi padre me mira y me dice no todo está perdido bueno Alex el capitán el contramirante Lebel presos anoche liberado poco después había logrado hacer un acuerdo junto con julio castro y el embajador de méxico para cuando un asilado no podía llegar alguien que aspirara a ser asilado no podía llegar a la embajada de méxico ellos tenían con el embajador vicente muñiz que era el embajador de méxico de la época un código entonces julio castro o Lebelin distintamente llamaban y decían este anunciaron para el martes lluvia con el embajador se fijaba y yo quería decir en el ciroco a las 5 estoy inventando el ejemplo y así el embajador recogía asilados ese fue el delito de julio castro salvar vidas y creo que bueno dijeron que se había ido en el vuelo 168 de pluna después pero mucho después nos enteramos que el vuelo 168 nunca salió por mal tiempo también nos enteramos mucho después que a bordo del vuelo nunca despegado venía un amigo julio castro y nos lo vio pero en la institución de derechos humanos que yo trabajaba me acuerdo el llamado de la viuda este bueno en ese momento aspiramos a que no fuera la vida de la señora de julio castro hicimos la denuncia en la comisión interamericana de derechos humanos no existía la corte que tenía la ventaja de que recibía denuncias a nivel de pares estado o ciudadanos pero partía de la base asumía la buena fe de los estados porque no dejaba de ser un organismo multilateral el presidente de la comisión era Andrés Aguilar venezolano que después fue presidente de la corte internacional de justicia bien digo no era penal no existía la penal corte internacional de justicia de la haya este un jurista muy destacado y con el director de la oficina fuimos y dijimos bueno llegó la nota del gobierno uruguayo diciendo se fue en el vuelo 168 de pluna y nosotros lo fuimos a ver sin otro argumento que mirarlo a los ojos y decirle es mentira ahora no teníamos como probar que era mentira pero a veces pasan esas cosas en la vida el hombre nos creyó y nos dijo el problema es que yo no puedo cuestionar la respuesta del gobierno uruguayo entonces se nos ocurrió que pidiera sin hacer referencia a ningún caso y sin pasar por las autoridades uruguayas al gobierno argentino la lista de los ingresados a territorio argentino ese día por todas las bocas de entrada terrestres aéreas marítimas y no apareció julio castro peor fue la enmienda que el soneto al otro le dijeron perdón nos olvidamos además que aeroparque llegó en el vuelo 168 que no había insistido julio castro peor la enmienda que el soneto fue el primer desaparecido declarado y yo creo que cuando yo no pongo en duda la buena voluntad y estoy hablando a título personal pero cuando se crea la comisión por la paz durante el gobierno Jorge Valle creo que lo que se demuestra es que estos son temas para la justicia no para otros mecanismos porque la comisión de la paz llegó a asumir como verdad probada que julio castro había muerto en un cuartel porque no le habían dado las medicinas pero después alguien dio la información porque yo conozco el lugar donde apareció imposible de encontrar de casualidad y este y bueno y resulta que tenía un tiro en la cabeza no había muerto por falta de medicinas entonces yo creo que lo que hay que hacer es eliminar todas las trabas para la investigación que tenga la justicia pero en lo personal creo que está demostrado que buenos esfuerzos legítimos que pueden coadyuvar como auxiliares de la justicia pero no sustituirla son los que pueden determinar esto me acordé lo de julio castro porque rosana sabe que cuando cuando se descubrió el lugar donde estábamos con un amigo que milita muy cerca de acá en otro comité de base de acá de ciudad de la costa jorge guaturé no sé si alguno lo conoce bueno gran amigo gran amigo el que ha aprendido tenido la suerte de aprender muchísimo y jorge un día me dice este ya llevaron los restos del que quedó demostrado en la época en que era más fácil el trabajo de los antropólogos y fuimos junto con un grupo de vecinos de toledo pero era con con este parecía una película de fantasía con machete y hacha abriéndonos el camino hasta el lugar donde habían sacado el cadáver era absolutamente imposible haberlo encontrado ahí si la persona una persona que sabía dijera escaben ahí fuimos con algunos vecinos de toledo con unas tablitas muy caseras que decían camino de la memoria y las clavábamos con unos clavos así bueno hoy no es poca cosa las cosas han cambiado de tal manera que Jorge las tengo acá me mandó 800 fotos de ya un camino hecho de hormigón hasta el lugar donde se va a hacer el monumento va a ser un monumento por Julio Castro y por todos los desaparecidos que no han sido encontrados todavía pero eh tuvo que actuar la justicia para que se diluyera ese error que quizás con buena voluntad se puso que Julio Castro había muerto porque el coronel que estaba a cargo no le dio el medicamento que tenía que tomar etcétera entonces creo que el tema es que el poder político no interfiera ante la justicia sobre el tema concreto de los vinos de los vinos envenenados yo he leído quiero ser muy cuidadoso en esto es un tema muy sensible yo he leído las declaraciones del actual ministro de obras públicas cuya madre fue la la única víctima mortal pudo haber sido otra pero fue ella decir que a partir de que fuera ministro iba a pedir la reapertura del caso con todo reconozco que es un tema muy sensible no quiero hacer política con esto ni polemizar con 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 cuya familia fui lo más solidario que pude cuando comió el hecho pero porque hay que esperar a ser ministro para que cerrar un caso creo que esa señal es muy negativa lo digo con todo respeto pero con toda franqueza la señal es muy negativa lo que está diciendo es ahora que soy ministro voy a ver si investigó lo que ocurrió con mi madre bueno yo no quiero contar más detalles porque no vienen a caso pero la señal que recibe la opinión pública es el ciudadano de a pie como se dice ahora la ciudadana de a pie no puede denunciar y que se investigue es una señal muy negativa en el caso concreto del vino envenenado bueno me tocó ser a mí como pudo ser a cualquiera yo llegaba de un viaje de Estados Unidos donde por un pedido informal de la doctora de la doctora Merialdo yo había hecho gestiones por el hecho de haber vivido allí y haber trabajado en instituciones de derechos humanos ante organizaciones que se dedican a desclasificar documentos y lo único que puedo decir es que los documentos que hacían falta están en manos de la justicia pero la noche que la jueza se iba a pronunciar el parlamento votó la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y no quiero decir muchas más cosas pero hubo algunos votos que a mí me sorprendieron mucho no sé no sé si contesté tu pregunta pero lo que quiero decir es me parece que el mensaje de tengo que ser ministro para que pueda recurrir a la justicia es una señal mala no creo que no me meto si fue con buena o con mala intención no me meto pero es una señal mala y que nosotros la señal que tenemos que dar los legisladores tendrán que hacer lo suyo y la sociedad civil tendremos que hacer lo nuestro lo nuestro es decir recurran a la justicia yo les soy franco no pasé muy bien pero pero en todo caso la absolución de la jueza ahora en enero se habilitó la feria yo me entero que Miguel Sofía me había iniciado ocho juicios y se habían archivado todos yo ni siquiera sabía estando preso bueno la jueza se negó a archivar el expediente pidió la fiscal y ella se negó yo me pareció raro y en el fondo lo que la jueza estaba haciendo era vamos a investigar porque acá no hay nada que ocultar y en la la sentencia que el abogado ni siquiera ante el Sofía lo increpaba públicamente y el abogado de él no quiso apelar el fallo de la jueza porque se iban a meter en un lío peor la jueza dice que da por probado todas las denuncias que todas las declaraciones mías ante la justicia están debidamente documentadas y que todos los comentarios con posterioridad hechos ante la presa carecen de malicia y al mismo tiempo están probados por testigos que habíamos presentado en el juicio ahora yo también les confieso que sentí un gran alivio bueno y la jueza además agrega el expediente al expediente original de Sofía yo supongo que porque ella cree que él terminó reconociendo en el juicio que me hace a mí cosa que no había confesado hasta ahora pero bueno pero me parece bien en lo personal me saqué un peso encima él tiene como una obsesión con Samuel Blixen y conmigo es una obsesión que tiene a mí no me puede hacer más juicio porque ya es cosa juzgada pero yo digo la señal por eso yo no le di mucha difusión pública yo no quiero que la señal sea que si alguien sale de testigo en un juicio por crimen de lesa humanidad después tenga que enfrentar que lo acusan de difamación y curia se ve que legalmente se podía o si no no hubiera habido juicio pero creo que son pequeñas cosas que tenemos que cuidar mucho la señal que le damos a la opinión pública no puede ser mire que si usted colaborara con la justicia capaz que le hacen un juicio después ¿no? y repito creo que no hay que ser ministro para pedir la reapertura para un caso el caso además se clausuró por una ley que por suerte cayó en desuso porque la propia suprema corte de justicia reconoce que es superior la convención que establece la no prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que la ley que se aprobó aquella triste noche de hace unos 10, 12 años no sé y no tengo más nada que decir yo creo que hay que alentar a la gente a que denuncie hay que alentar a la gente a que se sienta acompañada cuando denuncia hay que tratar de evitar que los testigos sean sometidos a este tipo de cosas y que el tema esté en mano de la justicia y quizá los parlamentarios puedan tener más imaginación que yo y saber qué cosas se pueden aprobar desde el punto de vista estrictamente legislativo para facilitar la tramitación de los casos bien yo con respecto a no sé si alguien con respecto a alguien quiere hacer una pregunta pero si no quiero responder un poco a estas cosas en la institución de derechos humanos a la que le fue encomendada ahora la tarea de la búsqueda de restos tiene por el presupuesto que le dio el gobierno saliente el gobierno de Tabaré Vázquez con ese presupuesto tiene más o menos unos ocho meses para investigar pero tiene unos ocho meses para investigar porque es el dinero o sea todo lo que tiene que ver con la búsqueda con la búsqueda de restos es un trabajo que es muy costoso en todo lo que tiene que ver el trabajo con los antropólogos las máquinas es un trabajo muy costoso y el dinero que tiene la institución es hasta ocho meses entonces el gobierno entrante una de las decisiones que tiene que tener para la búsqueda de restos es en el presupuesto en el presupuesto es donde se va a hacer donde vamos a saber si o no si el compromiso que todos los líderes tuvieron con la búsqueda con la necesidad de la búsqueda de detenidos desaparecidos es cierta o no porque tan fácil como eso si no se le da dinero para la búsqueda de restos es imposible que eso suceda yo la verdad que confío muchísimo en el trabajo de Mariana Mota que es una de las que está encargada confío plenamente en su capacidad de trabajo y sé que está trabajando así como loca está totalmente con eso con la cabeza en eso para poder tratar de en ese poco tiempo que tiene en ese contrarreloj ver qué cosas se pueden hacer pero es muy difícil porque una de las tareas más importantes más allá del hecho de escarbar y buscar es como decía él cuando se encontró a Julio Castro se encontró porque hubo un dato entonces toda esa tarea también lleva esa tarea de investigación tiene que ver con una búsqueda y también con la necesidad de que las personas que saben dónde están esos cuerpos no han tenido el don de gente de decirlo yo me pasó que en un momento con esta triste frase de Marini Ríos de se acabó el recreo dije qué bueno sería que Marini Ríos le dijera a sus compañeros se acabó el recreo a los compañeros no a los militares que están ahora a los militares que estuvieron en ese momento porque se acabó el recreo digan dónde están se acabó el recreo de la impunidad del silencio entonces luego no digo que sea así o por lo que yo dije Marini Ríos salió en unas declaraciones en un periódico diciendo que las personas que sabían están muertas no sé Gavazo está vivo si alguien me va a decir a mí que Gavazo no sabe dónde están los detenidos desaparecidos o sea hay muchos si uno va a Domingo Arena seguramente muchos de los que están ahí saben y hay muchos que saben entonces esa cuestión de excusarse en que están todos muertos es una mentira es una infamia y las reclamaciones de Rivera Elge de Raúl Lozano o sea son todos cuestiones infames para tirar seguir tirando para adelante las responsabilidades que tienen ellos y creo que no hay cosa mejor para las fuerzas armadas que que limpiarse ¿no? en ese sentido o sea hoy ¿no? hay un montón de jóvenes que por determinadas motivaciones personales quieren ser militares y van a la escuela militar ¿y por qué tienen que cargar ellos con eso? ¿por qué un gurí que por ahí le interesa eso tiene que cargar con la historia de asesinos y torturadores? ¿por qué? la mejor forma de hacer más honorable a a las fuerzas armadas en mi opinión es que digan es que den la información y que den la información no como no en un momento troco le dijo ¿no? para la tribuna ¿no? yo sé no sé qué y ahí fue todo el mundo le cayó no tienen que dar la información en los lugares que tienen que darla en un juzgado en la justicia es ahí donde tienen que dar esa información los militares tienen que dar esa información obviamente ¿no? no se ha podido pero en eso hay una falta de ellos ¿y por qué no dan una información? porque la prueba de los cuerpos encontrar los cuerpos más allá del valor que puede tener ¿no? para las familias encontrar los restos ¿no? de su familiar está que un cuerpo es la prueba de un delito ¿no? como el caso de Julio Castro dijeron que se murió de una forma y la persona se murió de otra y por eso es que no dicen porque esa es una prueba más de cómo las fuerzas armadas reprimieron asesinaron a las personas yo en la comisión para la paz la verdad que no le creo nada de lo que dijo no le creo nada porque todo lo que se nos dijo lo demostró se demostró que todo lo que dijo era mentira en mi caso que soy hija de desaparecido en ese momento cuando nos contaron durante un tiempo yo me dije bueno mi padre se murió de esta forma me hice esta construcción y luego con el tiempo dije no no sé cómo por eso ojalá siga la búsqueda de restos y siga también en eso está el poder del pueblo de que cuando esté la ley de presupuesto también haya ley para la búsqueda también haya dinero para la ley de sitio de memoria que es una ley que no tiene presupuesto y que también permite esa ley que se genere no sé todo el trabajo que se está haciendo en Toledo tiene que ver con eso con los sitios de memoria para que la gente más joven la comunidad la gente más joven y no tan joven se empodere también en esos espacios de sitio los sitios de memoria son espacios que fueron centros de tortura y represión de personas entonces esos espacios que están ubicados en distintos lugares de todo el país permiten generar espacios ¿no? espacios donde donde se cuente donde el país cuente muestre esto nos pasó pero no esto nos pasó para no sé pegarnos sino para esto nos pasó para decir bueno esto nos pasó y no queremos que vuelva más y yo pongo como ejemplo el trabajo que ha hecho Alemania con respecto a a a a lo terrible del fascismo pero uno si va a Alemania ve como ellos muestran si nosotros nos pasó esto tenemos esto 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 y somos conscientes de esto que fuimos en un momento el pueblo alemán se hace cargo de que esto sucedió y no lo esconde por debajo de alfombra como lo hizo España y que es un muy mal ejemplo que creo que el Uruguay también tuvo en ese sentido por eso esta ley de sitio de memoria la cual también hay que darle presupuesto es una forma de seguir trabajando por por los derechos humanos en el sentido del trabajo del terrorismo de Estado por verdad justicia y nunca más eso luego la compañera que que preguntaba que hablaba sobre las mujeres que no y la educación yo creo que las mujeres además a las mujeres se les exige que tienen que ser las mujeres generalmente son más educadas son más instruidas tienen más matrías doctorados y tal porque una mujer se tiene que hacer de más armas que los varones y hoy en la situación actual para acceder a determinados puestos de trabajo los hombres tienen la capacidad o sea que se le da la historia de poder ser más arriesgados y tirarse a la pileta más rápidamente sin este tanto estudio por algo yo lo digo por por cuestiones que son reales las mujeres profesionales la gran mayoría trabajan en empleos públicos y los varones profesionales la gran mayoría trabajan a nivel privado eso es de verdad y quería contestarle algo pero también me olvidé a la compañera que había hablado sobre las mujeres sobre concuerdo totalmente con lo que dijiste concuerdo totalmente y agrego que tenemos que hablar con esas mujeres y con esas personas en un idioma en un lenguaje de comunicación que sea de mano a mano porque a veces sucede también con los políticos que se habla desde un lenguaje que la gente no te entiende entonces vos estás hablando con palabras muy importantes de no sé qué y que la gente no te entiende lo que te estás diciendo o sea que además de eso de hablar con la gente y ser claros decirle las cosas como son también de una forma que la persona te entienda pero no es porque la persona se aboga es porque hay una cuestión que tiene que ver con determinadas palabras que uno por determinada educación por determinado estudio o conocimiento de las propias leyes vos no entendés y quedás como así en vez de ayudarlo lo estás haciendo al revés lo estás haciendo al revés primero hay que escuchar a la persona y luego generar una comunicación y para generar una comunicación no es que uno habla y que el otro queda por allá las palabras porque una de las cosas importantes que tiene que ver con la comunicación es que la comunicación es poder ¿no? por eso yo creo que a veces algunas cosas que no se comunicaron tienen que ver con eso o que se comunicaron mal tienen que ver con con eso como que quizás no fuimos del todo generosos con eso con ese poder del conocimiento para que toda la gente supiera acerca de lo que se estaba haciendo y que quedara de alguna forma en esa elite a la cual había que acceder eso es lo que tiene bueno en la derrota que ¿no? que te hace ver tus tus defectos la derrota atomiza ¿no es verdad? muestra cosas y hay que aprender de ellas sin lugar a dudas pero todo pasa también por educación por educación y educación ¿cuántos de nosotros de OCA viajan de pobres? ¿saben quién es el filosofía? ¿lo que significó? ¿qué tipo de persona era eso? me refería a que se trata de más educación este tema y que inclusive se nombró recién Juan Raúl a Miguel Sofía y que acá la gente joven es posible que no sepa quién era y lo que significó y las consecuencias que ha tenido ese tipo de personas igual a la gente muerta por tomar vino no era ningún borracho supongo no sé si sería alcohólica o no la señora pero se trata de la madre de un actual ministro que fue envenenada en una circunstancia que tendrá que informarse no será conmigo es eso justamente los medios de comunicación si no los tenemos regalamos terreno los baqueanos en el campo dicen por dónde hay que ir en una guerrilla la vanguardia dice qué es lo que está pasando el Frente Amplio regaló esto porque no pudo prever que íbamos a regalar el poder esto es lo que yo creo pienso que hemos regalado muchísimo por no prever vamos a pagarlo con generaciones quizás no en volver a tomar el poder sino en perder derechos bien yo para seguramente esto se termine digamos como todas las experiencias lindas espero que se haya sido linda para ustedes se termine pero yo quiero más allá de esto la derrota que no nos quedemos con un trago amargo de esto sino que ahora es el momento que tenemos que estar más fuertes más luchando porque tenemos muchas cosas se viene todo el trabajo de militancia para mayo que es fundamental los territorios que es ahí es un lugar importantísimo para pelear así que compañeros vamos a dar un aplauso a todos arriba los que luchan y acá no se rinde nadie repitan todos con nosotros aquí no se rinde nadie invitamos a a todas las compañeras y compañeros a la plaza 8 de marzo en BQ y